No, no puede que me vea nada. Ahí debe estar. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Qué alegría poder escuchar que me escuchan. Buenas tardes. A ver, química, orgánica, tos. Ah, ya debemos. Uy, déjame ver. Uy, esto ya tenía que haber hecho hace rato. Ay, sí. En este instante hacemos esto. Ahora que veo la aula virtual, veo que todavía no les activo la segunda unidad. Y ustedes no me dicen nada, nada, nada. Sí, porque seguimos con la unidad de polímeros ahí de colorantes. Ya, podrán poner presente, por favor. Entonces, vamos a ver. Empezamos hoy con el trabajo autónomo. Trabajo autónomo polímeros y catalizador ZN. Siglet y nata. Listo, entonces, vamos a ver nuestra presentación. Estos cálculos básicos y polímeros. ¿Dónde nos quedamos? Vimos ya radicales libres, vimos ya carbocationes, carboneones. Ya con lo que hemos visto, podemos completar un poco más nuestro mapa mental de los polímeros. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver elementos recientes. ¿Dónde está el que lee los mapas mentales? Tan, 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 tan. Lo buscamos. Vamos a ver. Mapa mental de orgánica. Clases, clases, eso. Polímeros 2021. Perfecto. aquí lo tenemos muy bien ya hablamos de todos estos ¿no es cierto? bien, perfecto entonces esto lo cerramos y abrimos un nuevo un nuevo nodo para nuestro nuestro mapa mental en donde ponemos formas de polimerización esto está rebelde que no me quiero hacer caso no me digas que esto se ah no, se está funcionando pero ¿por qué no quieres agregar un nuevo nodo? bueno no, no funciona no funciona para nada esto esto está muerto ¿qué pasó contigo? no ahora creo que sí ahora creo que sí va a funcionar esto sí pongamos aquí formas de polimerización o caminos rutas mejor una pregunta ¿cómo hacer o fabricar? ¿cómo obtener un polímero? ¿cómo obtener un polímero? bien, entonces tres caminos hasta el momento radicales libres radicales libres otra manera para obtener un polímero que ya hemos analizado hasta el momento ¿qué me dirían ustedes? además de los radicales libres ¿qué me dirían? bien, carbocartiones y otra forma de obtener un polímero polimerización con carboniones ya a ver ¿quién me recuerda las características principales que tiene una polimerización por radicales libres? ¿quién me recuerda no era chain grow y step grow no te escuché repítame no era chain grow y step grow no no, no, no vuelvo a repetir la pregunta ¿qué digamos que ¿cuáles son los pasos para tener una polimerización si utilizamos el camino de radicales libres? ¿el entrenamiento lo regen en cartena y la estabilidad por reconocer? a ver repítame por favor Melissa Antonella no lo escuché muy bien ay no perdón iniciación polimerización y terminación eso iniciación iniciación ¿qué pasó? ¿qué pasó? esto ah les iba a enseñar esta esta imagen que me enviaron no sé si la pueden ver del grupo de profesores en fin vamos a ver ¿dónde estábamos? iniciación eso iniciación luego luego venía pues el camino de la polimerización muy bien y luego de los radicales libres ya terminación pero a ver yo pienso que estos tres pasos salvo que ustedes tengan otra otra idea ¿no es cierto? estos son los tres pasos comunes a estas tres formas de polimerizar ¿verdad? porque los carbocatión carbonión también tienen una iniciación también tienen una polimerización y también tienen una terminación ¿verdad? entonces a ver ¿cómo lo ponemos aquí? ¿cómo obtener un polímero? aquí pongámoslo así pasos generales pasos generales ¿sí? de las tres formas de polimerización ya les digo es la iniciación es la la polimerización como tal y la terminación bien entonces tendríamos nosotros diferencias ¿verdad? en cada uno de los de los pasos ¿verdad? ¿cuál sería un iniciador para los radicales libres? o a ver más fácil ¿qué grupos funcionales nosotros deberíamos tener en las moléculas para nosotros poder polimerizar haciendo uso de radicales libres? ¿qué grupos pueden ser los peróxidos orgánicos? ¿los peróxidos orgánicos forman radicales libres? sí 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 aquí pongámosle como iniciador para el paso de iniciación ¿verdad? pongámosle así INI ¿sí? los peróxidos ajá ¿qué más? ¿con qué más logramos tener radicales libres? para poder empezar con el con el con el camino de la polimerización con calor calor temperatura exacto muy bien aquí tenemos que ponerle temperatura ¿sí? calor ¿qué más? ¿qué más podríamos podrías mencionar bueno algún nombre de algún ejemplo de un iniciador de la polimerización peroxido de benzoilo peroxido de benzoilo que ya está dicho arriba ya ¿qué es lo que te ¿cómo es lo que tú dices? a ver la etapa de iniciación ha empezado ¿verdad? ¿sobre qué grupo funcional es los 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 monómeros de la polimerización por radicales libres más comunes ¿sí? en los radicales libres ¿qué grupos funcionales son los más comunes para poder hacer polímeros por vía de radicales libres? ¿alquenos? ¿alquenos? epóxidos a ver pongámosle por aquí en lo que es polimerización ¿cierto? poli alquenos ¿sí? alquenos es una buena respuesta ¿qué más? ¿qué otros grupos necesitamos? epóxidos ¿pueden ser los epóxidos? sí pueden ser los epóxidos también ahí ¿qué es? pues no puedo escribir eso ¿algo más que se acuerden? los formaldehidos los formaldehidos grupos carbonilos ¿me quieres decir con eso? ¿o no es tu idea decirme grupos carbonilo? porque formaldehidos formaldehidos es el nombre de la molécula más pequeñita de los aldeídos ok ¿cómo controlar una polimerización por radicales libres? o sea para la terminación ¿qué qué termi para la terminación ¿qué consideraciones debes tú tomar en cuenta en estos polímeros de radicales libres? cantidad del monómero monómero sí concentración pongámoslo así con simbología química concentración de monómero concentración de monómero ¿qué más? las impurezas sí eso eso es una es una buena respuesta impurezas que incluso las impurezas le pueden dar otra característica al polímero más ¿qué más? ¿qué más? ¿con qué más podríamos decir bueno vamos a llegar hasta aquí a la reacción de polimerización por radicales libres el acoplamiento de dos cadenas ¿cómo? ¿los? ¿qué? el acoplamiento de dos cadenas eso que ya que se acaben los radicales ¿no es cierto? fin del radical fin del monómero que se junten entre sí las dos cadenas ¿cómo le ponemos de su acoplamiento? bien ¿algún ejemplo se acuerdan ustedes de los radicales libres de estos materiales de aquí? de los que hablamos antes ¿dónde están los sintéticos? eso ¿cuál de estos sintéticos hicimos los ejemplos para el la polimerización con radicales libres? poliestireno a ver vamos a ver si es que le podemos seleccionar este radical libre o insertemos un nodo o un nexo ah ya perfecto radicales libres poliestireno era verdad poliestireno dice que señalemos dos insertemos uno y aún mira radicales libres a poliestireno ¿qué otro más vimos de estos de aquí como ejemplo de los radicales libres? polietireno si cogemos esto e insertemos uno en a este perfecto polietireno y algo más vimos el PVC ¿verdad? PVC con radical libre y le insertamos un enlace en gráfico listo perfecto bien ¿qué se acuerdan de la polimerización por carbocationes o carboniones? ¿qué son por etapas? sí, sí todas son por etapas ¿no? aquí mira pasos generales son por etapas sí, sí en eso estoy de acuerdo contigo ¿qué más? ¿qué más se acuerdan del carbocation del carbonión de lo que vimos la clase pasar? ¿qué más se les viene a la a la cabeza ahora mismo? ¿qué dicen los libros de los textos que están leyendo ustedes chicos de las polimerizaciones ¿qué les cuentan de esto? ¿han encontrado algún otro dato que no les he mencionado yo? ¿qué más se acuerdan vale pues muy bien vamos bien ¿no? o sea yo veo que entienden todo lo comprenden todo y está o sea yo me siento muy está bien ¿no? todo funciona como 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 agua de manantial vale a ver ¿dónde estamos? aquí hemos llegado ya no 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 acá no no polietileno no este no vimos ¿no? porque polietileno es más de la de la es otro ejemplo ¿no? hoy ya hemos visto una vez que puede ser que el compañero me dio esa respuesta porque ya se se adelantó en la en la lectura ¿no? en fin ya entonces a ver polímeros estereo regulares ¿qué les dice a ustedes la palabra estereo y qué les dice la palabra regular? empecemos por el título de esto polímeros esto ya saben de qué se trata ¿qué les dice estas dos palabras? primero por separado y después junto ¿qué es lo que se les viene a la cabeza? ¿cuáles son las primeras ideas que usted le nace dentro? dice estereo regulares a ver hago hago un poco de memoria digo a ver estoy en química orgánica ¿qué me dice la palabra estereoquímica? ¿o qué me dice y peor la palabra regular? ¿no les dice nada? ¿podría ser la forma en que se distribuyen los átomos que componen una molécula en el espacio? ya muy bien bien exacto estereoquímica tiene que ver con distribución espacial de los átomos en el espacio y esa distribución espacial de los átomos tiene que ver con la forma de la molécula ¿verdad? y pues va a estar relacionado con los carbonos como ustedes ven aquí en mi gráfico ¿no es cierto? en los cuales se da la propagación de la polimerización recuerda que para que se dé la propagación es decir para que se dé esa gracias Deberi por tu respuesta para que se dé esa reacción en cadena de que tengo un iniciador sea este radical libre carbocaté o carbonión vaya hacia otra hacia la molécula del monómero y empiece a unirse uno tras otro uno tras otro uno tras otro uno tras otro ¿verdad? necesitamos que un carbono de esa cadena que va creciendo ¿verdad? sea o radical libre sea un carbocatión o sea un carbonión si es que eso no existe no hay camino para que se dé la polimerización ¿de acuerdo? entonces la estereoquímica el estereo pues tiene que ver con la configuración con la configuración en el espacio que alcanzas de un de un de un de un compuesto ¿de acuerdo? y en el caso de los polímeros recordarán también que les dije que mucho depende cómo está conformado el polímero para tener sus propiedades físicas y mecánicas el ejemplo más común de los de la estereoquímica es cuando nosotros dibujamos un carbono y decimos este carbono tiene cuatro sustituyentes distintos ¿qué nombre tenía este carbono? ¿se acuerdan ustedes? digamos que aquí tiene una pelota aquí tiene un cuadrado aquí tiene un triángulo y aquí tiene un rombito ¿cómo? ¿carbono? puede ser un carbono quiral sí, sí, sí exactamente es una excelente respuesta es un carbono quiral digamos que esa es la primera idea que se nos da ¿no es cierto? cuando estudiamos química orgánica de que un carbono quiral son cuatro constituyentes distintos y es así lo que puedes separar en lo que es levógiros y dextrógiros ¿verdad? moléculas alfa moléculas beta etcétera etcétera pero bueno piensa entonces que estos carbonos de la cadena fíjate de aquí ¿no es cierto? estos carbonos que tienen el asterisco aquí ¿por qué tienen el asterisco? porque pueden ser radicales libres pueden ser carbocationes pueden ser carboniones en donde está ese asterisco esa estrellita de color azul por ahí va a continuar la cadena porque ese es el punto por el cual puede crecer la cadena ¿de acuerdo? entonces un estereocentro sería ¿no es cierto? un átomo de carbono en el cual pues se encuentra o el radical libre o el carbocation o el carbonión y por los estereocentros es lo que empieza a crecer la cadena la crecer la cadena del polímero ¿de acuerdo? entonces la forma o la manera en la cual tú puedas elegir o tú puedas diseñar tu polímero que quieres que todos los estereocentros estén que sean regulares por ejemplo o sea o que no te aparezca un estereocentro por cualquier lado ¿de acuerdo? o que estén alternados ¿qué sé yo? un carbono con estereocentro otro carbono sin estereocentro pues es el catalizador de Siegler y Nata ¿de acuerdo? o que los estereocentros aparezcan en tu molécula de manera alternada es decir aparecen sí y aparecen no todo esto se da gracias a la catalizadora de Siegler y Nata ¿de acuerdo? con lo cual existe la posibilidad de que cada carbono de tu cadena que va creciendo pues sea un estereocentro mientras que en las otras polimerizaciones un radical libre un carbocatión o un carbonión son de ley los estereocentros pero con el catalizador de Siegler y Nata tú puedes colocar tú puedes definir si pues en qué carbono va a aparecer el estereocentro que es pues como te decía el punto por el cual va a ir creciendo la cadena de los polímeros bien entonces esto permite clasificar a nuestros polímeros y aparecen más nombres ¿sí? hasta ahora han aparecido nombres como termoplásticos ¿verdad? polímeros de chain growth polímeros de step growth la diferencia está en que existe o no en la cantidad de átomos iguales en el polímero que en el monómeno que en el monómero ¿sí? van apareciendo estos nombres y ahora aparecen tres nombres tres nombres más polímero atáctico isotáctico y sindiotáctico un polímero atáctico es aquel polímero en el cual esos estereocentros son aleatorios o sea van apareciendo en distintas partes de la molécula ¿no es cierto? y no tienen un orden pues específico ¿no? de las tres imágenes que ustedes ven abajo ¿verdad? esto que son bolitas y puntitos ¿no es cierto? ¿cuál dirían ustedes que es del atáctico? ¿el A, el B o el C? C el C ¿no es cierto? perfecto esto de aquí es un polímero atáctico los estereocentros los estereocentros es que obviamente por eliminación ¿verdad? esto es como una prueba de verdadero y falso o de escoja la respuesta correcta este es del sindiotáctico ¿sí? en lo cual pues tú tienes los estereocentros alternados ¿de acuerdo? por tanto se dice que los polímeros que son sindiotácticos e isotácticos son polímeros estereorregulares ¿sí? mientras que los datácticos pues son estereoaleatorios esto como vuelvo a repetirles esto a veces como que puede causar aburrimiento que si otra vez nos va a contar lo mismo sí que ya sabemos que los polímeros tienen distintas propiedades físicas y de entre ellas es la resistencia mecánica es la densidad es verdad es verdad es verdad sí pues aquí se los vuelvo a repetir de en función de donde tengas esos centros de crecimiento de tu polímero que sean isotácticos o atácticos o sindiotácticos de eso vas a tener distintas propiedades físicas de tu polímero ¿sí? verán que estamos hablando de términos supergenerales ¿de acuerdo? entonces estereo estereo regularidad ¿de acuerdo? en 1950 pues es donde todo esto está y esto es después de la posguerra ¿no es cierto? lo que aparecen pues todos estos estos nombres y compuestos y bueno etcétera 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 ¿sí? en 1950 70 años atrás fíjate la polimerización por radicales de primer polímero atáctico perdón tiene razón esto muchachos polímero atáctico 1950 radicales libres ¿tiene esto una lógica o aquí me falta una E polímero me falta una E una letra me falta ¿qué me dicen ustedes? ¿tendrá lógica esto de la táctico de que sea justo por los radicales libres que se produce esto ¿sí o no? ¿qué creen? en términos sencillos ¿no? en términos sencillitos ¿cómo le ven? oh caramba pico si no por supuesto yo pienso que sí ¿por qué? porque pues los radicales libres como les mencioné alguna vez en la clase de radicales libres son como personas que se les arrancan las uñas es decir pues les debe doler mucho y empiezan a atacar por donde quiera que les dé entonces esas cadenas de crecimiento te acuerdas que también hablábamos ¿no? de que puedes tener cadenas así que sean ¡ay caramba! cadenas que sean así rectitas ¿verdad? así ¿verdad? ¿cómo también puedes tener cadenas que hacen esto? así mira que se empiezan a hacer así no son lineales sino que se empiezan a ir doblando en función de el punto en el cual tienes tú la formación de radical libre ¿sí? ¿de acuerdo? entonces tiene totalmente su sentido ¿verdad? la polimerización por radicales libres fundamentalmente te va a dar polímeros atácticos pero estamos hablando de 1950 luego aparece la famosa química órgano metálica un catalizador órgano metálico ¿sí? el cual produce y permite colocar o formar mejor dicho el pedinte permite formar colocar obtener polímeros estereo regulares un catalizador órgano metálico en base de trietil aluminio que junto con el tetracloruro de titanio que es la mezcla de los dos pues nosotros tenemos los conocidos como polímeros estereo regulares ¿sí? y pues ahí dependiendo de cómo esto vaya funcionando puedes tener un 98% de un polímero isotáctico ¿de acuerdo? esto es lo que se conoce como el catalizador de Siegler y Nata ¿sí? esto es lo que se conoce como el catalizador de Siegler y Nata sigla Nata que son los nombres de los dos autores ¿de acuerdo? para obtener el polímero estereo regular entonces lo que es fundamental en el proceso del catalizador de Siegler y Nata es este enlace alquil titanio que se nos forme un enlace como el que tú estás viendo aquí alquil titanio ¿de acuerdo? eso es una de las cosas fundamentales ¿de acuerdo? dice ¿se debe hacer la coordinación del metal con el monómero? ¿qué te dice la palabra coordinación? a ti estudiante de química de ingeniería química de la universidad central ¿qué te dice la palabra coordinación? en términos de enlaces obviamente ¿qué es un enlace coordinado para ti? un metal sí, sí correcto perfecto es una gran respuesta ¿pero qué más? amplíame detalles un poquitito más de qué es el enlace coordinado porque ahí está con un metal sí, estoy de acuerdo con eso ¿qué más? ¿qué más se les viene a la cabeza? de un enlace coordinado porque estoy seguro que deben haber escuchado en la química general enlace covalente enlace iónico enlace covalente coordinado ¿qué más tiene eso? de especial el covalente coordinado bueno, dice que se está formando con el monómero ok, perfecto que es este es justo lo que tú ves aquí es este palito de aquí es este enlace covalente coordinado con el monómero sabemos que este es el monómero ¿por qué? por esta lineita de aquí esa como churrito así entrecortado ¿algún detalle que me quieras aportar de lo que tú te acuerdas de lo que es un enlace coordinado o ya no te acuerdas mucho porque ya pasaste entonces ya no te hace falta acordarte mucho ¿qué me dirías? dime cualquier cosa si esté bien o mal si está mal un par de electrones o un orbital vacío de otro elemento que usted paguen esto por lo general se lo simboliza como una flechita ¿no? esto por lo general se lo simboliza como una flechita ¿no? que se yo aquí está el metal y se dice se coordina así se le pone una flechita y aquí estaría el otro el otro elemento pongámosle aquí una letra F ya se lo simboliza como una flecha en lugar de colocar una línea una línea sólida como tal se lo simboliza como una flecha que dice hacia dónde están yendo los electrones hacia los orbitales perfecto entonces este monómero coordinado ¿sí? este monómero coordinado es el que pues te permite ¿no es cierto? que puedas incluir otro monómero a la cadena que va creciendo esta coordinación con el titanio o sea el titanio ese 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 enlace al que el titanio es el que permite que tú puedas ir uniendo monómeros es como que el titanio es una es un es un engranaje o una máquina que va colocando un monómero tras otro un monómero tras otro un monómero tras otro ¿sí? mira tienes el enlace de coordinación este es el monómero ¿verdad? y aquí tienes mira si te ves estas flechitas mira ahí podrías tener el enlace de coordinación este tiene muchos huecos para que se pueda dar este enlace significa que este tiene muchos huequitos aquí el monómero tiene sus sus electrones de aquí que ya lo hemos hablado ¿verdad? y este como movimiento que se da aquí ¿no es cierto? permite que se encaje el nuevo el nuevo monómero en su posición ¿sí? y pues se va formando el polímero fíjate y todos pueden ser pues isotácticos ¿no? porque te van dejando el radical que contiene el monómero exactamente en el mismo en el mismo camino ¿sí? es súper interesante el catalizador de sigla y dinata ¿de acuerdo? en el mecanismo del catalizador ay perdón en el mecanismo pues puedes tener varios ligantes que se te unen al titanio aquí la clave está en el titanio ¿no es cierto? ¿sí? la coordinación más la inserción que se te coordine los electrones de tu monómero con el titanio es lo que te permite mantener o obtener la forma estereo regular que es poner todos los radicales en un mismo lado ¿no? todos los radicales en un mismo lado con lo cual vamos a nosotros a tener distintas propiedades del polímero dice y esto pues puedes ir controlando de que sea isotáctico isotáctico o sindiotáctico ¿sí? el isotáctico todos en el mismo lado el sindiotáctico lo vas alternando lo vas alternando lo vas alternando ¿sí? depende de los ligantes que tú vayas poniéndole dentro del monómero que va utilizando el el catalizador de ciglia de inata ¿de acuerdo? entonces por ejemplo uno un ejemplo para interesante de esto del catalizador de ciglia de inata es la comercialización o el producto de polipropileno ¿sí? y aquí seguro que has escuchado de que tienes polipropileno o de alta densidad polipropileno de baja densidad no sé si es que bueno es más común el polietileno polietileno de alta densidad polietileno de baja densidad pero bueno en todos estos pues puedes puedes también tenerlo ¿no? entonces fíjate si es que es más ordenadito el polímero ya vemos ahora si todos están en el mismo lado pues se le llama pues polímero cristalino ¿de acuerdo? o polietileno cristalino o pues de que tiene característica cristalina ¿sí? cuando es isotáctico el polímero ¿de acuerdo? acuérdate que de estos términos de cristalinidad ya hablamos en el inicio del curso de polímeros ¿qué era que un polímero sea cristalino? y hay otros polímeros que no son cristalinos ¿sí? y esto estaba asociado con el ser termoplástico ¿sí? te puedes hacer un poco de memoria y me cuentes ¿qué es eso? ¡au! ¿no te acuerdas? es la capacidad de un polímero de ser deformable dependiendo de la temperatura y si es que vuelve a su estado original y que regrese a su configuración inicial ¿no es cierto? bueno muy bien usos de esto del polipropileno fíjate revestimiento interior y de las cajas de baterías en automóviles debas de haber visto una una batería de un carro ¿no es cierto? alguna vez ahí tienes polipropileno ¿no? embalaje contenedores para las papas fritas y para muebles como sirve de pilares de plástico polipropileno y la dura de fibras para cuerdas que flotan una ventaja para los marineros y estimadores ¿no? usan las doblayas que lanzan etcétera césped sintético los respaldos de las alfombras y materiales relacionados ¿de acuerdo? el famoso polipropileno cuando estos caballeros Sigler y Nata sacaron su patente del proceso de 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 polimerización pues pusieron ahí que en las regalías de la patente un porcentaje que era chiquito no recuerdo el valor era un 3 un 5% no recuerdo muy bien iba a ser destinado para uno para la universidad de los de los de uno de ellos ¿no? y la pues pasaron los años se vio que la patente resultó porque imagínate tener todo esto ¿no? y aquí tengo otra lista más de los polietilenos para que veas cómo este polímero cambió el mundo ¿sí? pues se dice de que la universidad está cubierta de plástico o sea hay que una universidad cubierta de plástico y no porque tenga una gran estructura de polietileno que está encima sino toda la cantidad de dinero que entró a la universidad por producto de la patente de la universidad es increíble ¿no? entonces fíjate aquí te pongo pues más más utilización usos que se le da a través de este catarizador de este titanio que se va acoplando ¿sí? un polietileno altamente ramificado a través de los radicales libres ¿cuál era el problema de esto? de que no tenían las mismas propiedades hacías un batch de polietilenos y ¿cómo es esto? te salía con distintas propiedades al de otro batch y dices ¿pero por qué este sí me funciona? y funciona bien y tiene buenas características y hago exactamente lo mismo otra carga de producción y sale distinto ya no se comporta como el otro entonces dices algo está mal claro después se debe ver que la estructura los polímeros son totalmente desordenados etcétera ¿no? mientras que un polietileno que es completamente lineal ¿verdad? pues tiene una estructura más cristalina es más ordenado ¿de acuerdo? densidad más alta y por tanto tiene mayor resistencia a la atracción y dureza que el polímero ramificado se usan recipientes de paredes de veras como los que se utilizan para contener lejía y detergentes los tarros estos de plástico ¿no es cierto? donde va el cloro y esas cosas ahí tienes ahí tienes polietileno en artículos para el hogar que son moldeables tales como tazones las tazas ¿no es cierto? recipientes para refrigeradores y juguetes y tubos y conductos de plástico extruido definitivamente el polietileno cambió el mundo ¿de acuerdo? bien entonces aquí un pequeño tepercito para ustedes un pequeño tepercito ¿sí? entonces vamos a buscar vamos a hacer esta búsqueda mis queridos chicos vamos a hablar de poliacetileno y polímeros conductores ¿sí? título del trabajo ¿no es cierto? título del trabajo entregable de aquí a 15 días título del trabajo entregable de aquí a 15 días ¿sí? ¿cuál es? poliacetileno y polímeros conductores poliacetileno y polímeros conductores ¿de acuerdo? entonces entonces no vas a ir a colocar en la red ¿no es cierto? de búsqueda poliacetilenos y polímeros conductores no vas a colocar eso definitivamente ¿no? sino las claves para que tú puedas resolver el trabajo están en estos nombres de aquí las claves para que tú puedas resolver el trabajo están en los nombres que tú ves aquí Shirikawa Maltirman Kiger y obviamente Sigler y Nata ¿de acuerdo? entonces lo que vas a hacer es buscar déjame ver creo que esto está en el aula virtual creo que esto ya está ya está puesto en el aula virtual déjame ver creo que ya les puse estas estos estos papers en el aula virtual en donde vas a buscar los trabajos de estos buenos amigos por tanto ya aquí no tienes mucho que déjame ver creo que ya se los cargué aquí en el aulita virtual hay materiales de clase papers para leer deben tener ya las publicaciones de todos y cada uno de tus caballeros ah no pero estos básicos estos básicos tenemos que ir a la fabulosa química orgánica 2 archivitos de la química orgánica 2 y aquí deben estar en materiales de clase debemos tener papers perfecto papers y aquí deben estar pues los ajá vamos a ver cuál es el de Good Year Aniline Productions Human Wells creo que no les he puesto los que tienen que leer porque está la teoría del color de la anilina no en orgánica este es Giuseppe este de aquí creo que no esto es el de la anilina esteroquímica no anilina uy no no les he subido este están subidas las patentes del siguiente trabajo esto sí está subido liner condensation esta creo que es la de Cigler y Nata déjame ver la 1931 no no puede ser esta no puede ser esta de aquí la de Cigler y Nata porque es 1931 esta es de Carotens no este es otro si no esta es otra otra de las cosas que veremos más adelante que está patentado los primeros polímeros lineales no no les he subido los papers de estos caballeros entonces ya les subo hoy en la tarde los papers de estos caballeros de acuerdo sí porque las claves para poder resolver este este misterio bueno no para poder hacer el trabajo no es cierto está aquí no o sea vas a consultar tú al respecto de lo que es el poliestetileno y polímeros conductores pero la o sea tienes que sacar la información de los papers que te voy a dar de estos caballeros tanto de Shirikawa como de Mark Bishman de Higer de Siegler y de Nata de acuerdo este es del pequeño el Lidl Homework el primer Lidl Homework que que les que les estoy trayendo para el día de hoy de acuerdo el siguiente trabajo está en el aula virtual que es lo que les mencionaba al inicio de clase sí les voy a activar ya la unidad número 2 de la química orgánica y les voy a explicar cómo vamos a trabajar vamos a ver pica aquí lo tenemos unidad número 2 los polímeros claro no sé por qué no les había mostrar el tema claro claro que sí pues este mapa de introducción a polímeros es del ciclo anterior por eso les paso a ocultarnos ¿cierto? porque con ustedes estamos creando un nuevo mapa de los polímeros entonces mira video sobre los polímeros aquí tienes toda una serie de recursos adicionales sobre polímeros mira se está cargando aquí tienes toda una serie de recursos ¿no es cierto? la producción del PET la producción del polietileno aquí tienes historia de los plásticos un concurso de estudiantes del 2014 aquí está cómo se fabrica el nylon el primer polímero y la historia introducción a los polímeros o sea les he puesto la ruta del plástico o sea aquí les he puesto unos cuantos videos como que para que ustedes se entretengan viendo cosas recuerdo que son datos complementarios a lo que nosotros hemos hablado ¿no es cierto? de la unidad número 2 perfecto lo primero que se va a encontrar es esto cuando terminemos de hacer nuestro mapa en nuestro mapa pues ya pues colocaré aquí el mapa esto de aquí déjame ver todavía no les envío así que esto tenemos que ocultarlo esto tenemos que ocultarlo la solución esto ya lo veremos después presentación de la solución es de otro trabajo pero esto todavía no aquí estamos problemas esto todavía no les envío a hacer y la presentación de polímeros tampoco en polímeros conductores ah no mira esto todavía no porque esto sale del trabajo que van a hacer ahorita con los Ciegler y Nata listo entonces chicos ah mira historia y futuro de nylon todavía no les interesa porque esto viene después la lección 2 todavía no dan y de polímeros de recuperación tampoco dan esto no hay ninguna de estas ya bien entonces chicos ven ustedes que aquí tenemos 12 12 wikis han trabajado alguna vez en los wikis saben lo que es un wiki les suena una palabra wiki les dice algo eso no es hacer una página sí pero es editable entre varias personas un wiki es una página que se edita entre varias personas de acuerdo entonces como ustedes ven voy a dividir el curso en 12 grupos tantos grupos como tenemos wikis armados entonces si yo doy click aquí en el wiki fíjate en el g1 sí este wiki ya fue trabajado por las personas del ciclo anterior ay caramba ¿dónde está? laboratorio g1 sí debería estar aquí en ver sí debo ver hey ¿qué pasó Google wiki? eso no puede ser todos los participantes no me digas que se borró el wiki anterior eso no puede ser ay no qué iras ay sí me acaba de dar un golpe bajo esta ola virtual porque ya el año pasado el ciclo pasado ya hicimos wiki y no puede ser oh no 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 y ya está no querida ay claro es que todos ay se han salido reiniciar estos wikis ya se perdió la información del semestre pasado qué iras porque ya los chicos que tomaron química orgánica conmigo el semestre anterior ya hicieron estos wikis ya lo hicieron y ya los y ya los y ya dejaron información aquí la idea es que ustedes mira aquí están los termoplásticos adición intervocaciones coordinación poliamidas no puede ser no ha quedado ni un solo wiki ni uno solo ni uno solo mira todo están borrados G6 no es que estos son grupos nuevos no pues esto estuvo mal claro y la historia marca a ver qué pone aquí administración veamos si es que puedo no no quiero eliminar páginas no no quiero mostrar todo veamos ojalá pueda recuperar no 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 ya la vamos a tocar ay qué iras significa que esto se pierde cada vez que se reinicie el curso no no puede ser pensé que no sucedía esto pueden 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 ingresar ustedes por favor a estos wikis de ver si es que ven algo si es que hay alguna información ahí que se ha dejado a ver primero los pueden ver si o no entrando al aula virtual chicos si ya están colocados solamente que a ver no están están vacíos están para editar dice están en blanco toditos no ya pues que iras chicos nos va a tocar empezar otra vez esto desde cero porque ya les digo estos wikis se trabajaron todos estos 12 estos 12 wikis se trabajaron el semestre anterior con los con sus compañeros los que aprobaron lo que era la química orgánica 3 en ese en el ciclo pasado y ya dejaron aquí información la idea es que ustedes vengan esta era la idea que tuve cuando hermé esto es que el siguiente curso venga y sigan completando la información y sigan completando la información pero no definitivamente no ha quedado nada en absoluto se fueron los wikis estos lejos 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 van a editar wiki hay que repartirles nuevamente hay que dividir el clave de la wiki colaborativa 11 participantes ya han visto esto no puede ser bueno ya nada ya nada no nos lamentemos entonces lo que voy a hacer es dividir el curso en 12 grupos que son distintos a los grupos de laboratorio vale voy a dividir el curso en este instante en 12 grupos entonces cada uno de los grupos es responsable de alimentar los wikis entonces la primera fuente de información para alimentar los wikis es lo que dice el scriptum del doctor Stahl ¿de acuerdo? la primera fuente de información lo primero que ustedes pueden empezar a bosquejar a a si te si te empiezo a bosquejar todo esto ¿verdad? es tomando las ideas del doctor Stahl ¿de acuerdo? no es un copy paste sino tratando de ampliar la información que está por ejemplo en termoplásticos o polimerización por adición claro todos tenemos ya el scriptum del doctor Stahl no vamos a ponerle exactamente lo mismo que está ahí ¿sí? entonces el scriptum del doctor Stahl nos dice que es lo que más o menos por dónde debo ir yo alimentando el wiki ¿de acuerdo? de mi grupo y pues voy colocando información adicional al del scriptum que está en el del doctor Stahl ¿de acuerdo? entonces tú dirás profe ¿qué wiki me toca a mí? pues todos estos o sea dependiendo del grupo que te toque ¿no? y paso ahora a dividir el curso en 12 grupos de los wikis ¿de acuerdo? ya tiempo para hacer esto chicos yo pensaría que un mes enterito o sea sin problema ¿no es cierto? un mes enterito para que puedan ustedes trabajar en esto ¿no? porque se va completando la información porque es una cosa lo que está en la información del doctor Stahl pero deberían colocar información también que viene de la de la de las clases que vamos dando más todas las lecturas que están haciendo ¿sí? entonces vamos a crear grupos automáticamente ¿sí? le vamos a llamar a este de aquí como en viki punto g punto mérito ¿no? sí por número de grupos y que me haga 12 grupos por número de grupos sí 12 grupos mensajes de grupos sí les permitimos esto para que puedan y de ¿ustedes son paralelo 2 o paralelo 1? paralelo 2 de la química orgánica ustedes son el paralelo 2 perfecto del grupo paralelo 2 correcto asignar miembros al azar sí, sí completamente al azar ya, ya, ya ya, ya y el agrupamiento algo que diga nuevo agrupamiento sí algo que diga vikis vikis 20 21 lista previa y aquí lo tenemos mira sí ahí están los grupos entonces grupo 1 encargado del wiki 1 Leslie Troya Brian Yan Chatipan Anderson Ger Henry Osvaldo Flores Ángel Gabriel Flores grupo 2 encargado del wiki 2 Steven Fabricio Enríquez Michael Anthony Guerrero Ortiz Dani Stalin Lema Bolotuña Elian Martín Fuentes Barrera Evelyn Yomara Cardenas Capota grupo 3 encargado del wiki 3 Angélica Gisela Santacruz Evelyn Shaori Coñaguazo Narvaez Daniel Esteban Flores Rodríguez Ernesto Enrique Palacio Covacango y Freddy Santiago Moposita Nata wiki 4 Dosti Loreen Radila Martínez Jorge Dávila Iñiguez Peñaranda Eric Fabricio Guambanco Nalata Richard Anderson Duchia Soma Y Jocelyn Estefani Correa Prado Grupo 5 Dylan Arón Chasi Andino Fernanda Justín Aguirre Gualán Juan Paul Pozo Meneses Lourdes Jimena Zambalai Bejarano Grupo 6 Paulina Vigail Rocha Medina Melisa Antonella Escobar Guaña Kevin Paul Padilla Guanoquiza Diana Micaela Garcés Fuentes y Luis Ricardo Vélez Cárdenas Grupo 7 Carolina Alexandra Tupisa Tupisa Dayana Elizabeth Columba Obando Rafael Mateo Ruiz Moro Menacho Jonathan David Cotacachi Lema y Carlos Estefanía Zamborino Zunta Grupo 8 Luis Alexis Cabas Can Guimba Kingo Diana Carolina Chico Ávila Eric Santiago Largo Valencia Cintia Pamela Valagán Vile Vicencio Estefana Elisette Crucedida Piar Puesar Denis Dayana Maldonado Mafla María Belén Goyes Muñoz Grupo 9 Pablo Alejandro Arias Puetate Milena Licedo Villín Triago Yesenia Dayana Casan Imposo Grupo 10 Michelle Alejandra Cueva Negrete Hugo Paul Rueda Alviar Jean Pierre Espinosa Benavides Mélan Y Díaz Carrión Estefani Carina Casanova Sánchez Belén Anaí Sánchez Pérez Alison Lisette Sarangu Hidalgo Stalin Dimitri Márquez Montero Lady Marisol Ca Cuango Toapanta Y Megan Dayana Rojas Camuendo Grupo 12 Roberto Javier Mindarce Cindy Arianna Hinojosa Castillo Marlon Jefferson Kish Pekinga Y Sofía Rafaela Gabrido Rosales Y Ya Estamos Grupo 12 Entonces Cada uno De estos Grupos Está encargado De un wiki Cada uno De estos grupos Está encargado De un wiki De acuerdo Cada uno De estos grupos Está encargado De un wiki Si Entonces Dicen ¿Cómo trabajamos Profe? Pues muy sencillo Ya sabes A qué grupo Te toca Te vienes De la unidad Número 2 Ubicas El wiki Que te toca A tu grupo Verdad Y Debes Completar La información De lo que Está ahí Del Doctor Están Es decir La base Es lo que Está en el Escriptum Perdón Que todos Lo tienen De acuerdo Entonces Claro No vas a poner Exactamente Lo que está En el Escriptum No Si no Lo vas Complementando Con lo que Vas leyendo De los libros Y con lo que Voy hablando Yo en clase De acuerdo Y vas poniendo Todo lo que No está en el Escriptum Vas colocando En tu wiki Bien Una Dos ¿Cómo se califica Esto chicos? Los wikis Tienen Aquí No es cierto Los wikis Tienen algo Llamado Historias Tú ves Ver Tú te colocas En editar Puedes ir Ahí Agregando Tu Los Los El contenido De tu página Etcétera Etcétera No es cierto Si Y aquí Tienes algo Llamado Historia En historia Va apareciendo Las ediciones Y los aportes Que ha hecho Cada persona De acuerdo Entonces Les digo Esto les doy Tranquilamente Un mes Hoy estamos Primero de febrero Podemos terminar Podemos terminar Los wikis Para el primero De marzo No hay ningún Problema De acuerdo Son cinco Personas Por wiki Más o menos No es cierto Espero que cada Persona haga Unas diez Ediciones Diez aportes Más o menos Pongámoslo así Son Cincuenta Mínimo Cincuenta Ediciones Que debería Tener el wiki De acuerdo Entonces Esto se califica Por el número De ediciones Que ha tenido El wiki Los aportes Que va dando Cada una De las personas Es decir Fíjate El grupo Está de cinco Pero no sirve Tener cincuenta Ediciones De la primera Persona Que ha sido La que más Ha trabajado Sino la idea De que pues Se vean Aportaciones Diversas Dentro del wiki Se saque El historial ¿Verdad? Y pues Se califica De acuerdo ¿Qué más Importa Para la calificación Que las Interacciones En el wiki Que el aporte Que hayan hecho Los miembros Del grupo En el wiki Sea un aporte Sostenido En el tiempo Es decir Déjame poner Un pizarrón Para poderle Explicar En esto ¿No es cierto? Te voy a poner Un pizarrón Para que puedas Entenderme Esta parte Y que después Me digas Profe No nos dijo Aquí como era No No Entonces Mejor Prefiero Empezar Con mi Pizarroncito Y pues Ya Mira Digamos Que esta es La línea Del tiempo ¿Verdad? Esta es La línea Del tiempo Aquí está El día De hoy 01 Del 02 ¿Verdad? Fecha De entrega Del wiki Está acá 01 Del 03 ¿De acuerdo? Todo el mes De febrero Todo enterito El mes De febrero Para que hagas Del wiki Digamos Que son Cinco Personas ¿Verdad? Digamos Que son Cinco Personas A cada Persona Le estoy Pidiendo Mínimo Mínimo Verán La palabra Mínimo Diez Interacciones Es decir Diez Ediciones Del wiki Por tanto Mínimo Les estoy Pidiendo Cincuenta Interacciones ¿Verdad? Son Cincuenta Ediciones Diferentes Cincuenta Portes Puestos De un Solo Documento Llamado El wiki De tu grupo ¿Vale? Entonces Cuenta el número De interacciones ¿Verdad? Cuenta el número De interacciones ¿A qué me refiero? Imagínate Que un grupo Pues Se porta muy afanoso Así muy afanoso Y en total Hace Cuatrocientas Interacciones Durante todo el mes Cuatrocientos Aportes Y modificaciones Cuatrocientas Ediciones Sería la palabra Correcta ¿Verdad? Cuatrocientas ediciones En el wiki Imaginemos Que es el grupo Número Catorce No existe El catorce Pero con todo Aquí lo Pongo Digamos Que el grupo Catorce El G14 Hizo Cuatrocientas Interacciones ¡Wow! Y pues Esto es Veinte Y de ahí En proporción Al grupo Que pues Menos Interacciones Es decir Yo busco Las interacciones De todos los grupos Veo el historial De los wikis De todos los grupos O sea Yo entro A cada uno De los wikis Y digo Vamos a ver ¿Cuántas interacciones Ha hecho el grupo uno? Para Cuatrocientas Interacciones Perfecto Estos tienen veinte Que es de las Interacciones más altas Y de ahí Pues lo voy En proporción ¿No es cierto? Hay otro grupo Que hizo Doscientas interacciones Pues tendrá La mitad De la nota El que hizo Cincuenta interacciones Que es lo mínimo Que les pedía Pues va a tener La cuarta parte De la nota ¿No es cierto? Ahora si la pregunta Es donde está Mi pizalón Aquí está Mi pizalón Ya Está claro Lo de las Ediciones ¿Verdad? El grupo Con mayor cantidad De ediciones Tiene la más La más alta nota Mientras que el grupo Y de ahí Pues todos los otros grupos Voy a En proporción Sacando las notas Y otra cosa Que también tiene que ver ¿Cuándo se hacen Estas cuatrocientas O estas quinientas O estas veinte ediciones? ¿Sí? Si yo veo No es cierto Porque se saca Con fechas Esto Que las ediciones Son hechas De manera constante ¿Verdad? Pues esto También es Acrédito Un veinte Si yo veo Que los aportes En el wiki Son hechos De manera constante Y sostenida Así como estas líneas De color azul Esto también Les acrédito Un veinte ¿Sí? Pero si yo veo Que las aportaciones En el wiki Por ejemplo Son las cuatrocientas Aportaciones En esta última semana De acá Así Uy amigo Oye Es cierto Hay que presentar En el wiki Ay que pasa Por aquí Aportemos Y veo Que se pasan Tres semanas Sin hacer nada ¿No es cierto? Y en la última semana Dicen Oye Aportemos Que hay que hacer Muchas Full información Full copy Y peste Mal Como esto está Dividido En cuatro semanas ¿No es cierto? Semana uno Semana dos Semana tres Y semana cuatro El total de aportaciones Debe estar homogéneo Entre la semana uno Homogéneo en la semana dos O en la tres Y en la cuatro Si en la última semana Uy Me llenas de aportaciones Mal cero ¿Sí? Si en las dos últimas semanas Me llenas de aportaciones Pues diez Si en las tres últimas semanas Me llenas de aportaciones Quince Y si en las cuatro últimas semanas Me llenas de aportaciones Veinte ¿Sí está claro? Para tener este veinte de aquí Es la frecuencia Con la cual Vayas aportando En tu wiki ¿De acuerdo? Si aportas De manera constante En las cuatro semanas Veinte Si veo que aportas Solo muy bien En las semanas dos Tres y cuatro Quince Si veo que aportas súper Entre las semanas dos Y tres Diez Y si solo aportas En la última semana Cinco O cero ¿Sí está claro? Chicos ¿Cómo veo yo Como su profesor Todo esto? Esto yo lo veo Aquí en el historial Del wiki Ustedes también Creo que pueden ver El historial del wiki ¿Verdad? La historia Sí Que sí se puede ver Entonces Ahí ustedes mismos Van viendo Su desempeño Dicen Oye Tenemos un mes Para hacer el trabajo Son cuatro semanas De febrero Aportando desde ahora Tenemos que pegar En la primera de marzo Vamos aportando Todas las semanas ¿Sí? Todas las semanas Aporten algo Lo mejor sería Que aporten todos los días Esto les va a dar Muchas más interacciones Y les va a dar Mucho más homogeneidad En esto ¿Sí? Porque si dicen ¡Uy! Viernes de la semana dos Tengo que aportar todo Esto tampoco es buena idea O sea Que digas Y que me empieces A llenar de aportaciones Aquí En los últimos Deses Aquí ¡Oh! Domingo Aportación ¡Oh! Domingo Aportación ¡Ah! Domingo Aportación Y por acá También domingo No Si ves que son puntos Muy condensados De un solo día Todo esto se ve En las aportaciones Que hacen ustedes Al wiki Al wiki ¿Sí? Entonces eso Si se ve homogeneidad Y esto es cuestión De copiar La El historial Que sale del wiki Ponerlo en una hoja electrónica Y ver Más o menos Cuál es la distribución De los pesos Así se califica esto ¿No es cierto? Interacciones Y ediciones Las ediciones Se las cuentan Este wiki Ha alcanzado 400 ediciones Bueno Veo todos los wikis Y veo Cuáles De que más Interacciones He sacado Y pues Ya está Y esto La ventaja Que tiene Es que como son En Como es esto De aquí salen Dos tipos de notas Una nota grupal Y una nota individual ¿Sí? Porque Con nombre y apellido Van ustedes Colocando sus Sus aportaciones ¿No? Ya van a ver ustedes Cómo se va Cómo va apareciendo esto Aquí en el wiki La historia Dicen Pablo Araujo Hizo tal cosa Tal día Tepito Hizo tal cosa Tal día Entonces Estas normas Que les acabo 10 en maría En maría Por todo tanto Entonces Se hace aquí La lista De personas ¿No es cierto? Imagínate La persona Uno Hizo en total Durante el mes 20 aportes 20 aportes Esta hizo 40 aportes Esta persona Hizo 10 Esta persona Hizo 60 Esta persona Hizo 5 Esta persona Hizo 1 ¿Cómo se ponen Las notas? Exactamente Igual que antes El máximo Número de aportes Es del 20 Y de ahí En relación Todos los aportes Todos los aportes Anteriores Y eso es El La nota Individual Si estamos Chicos ¿Tienen clara La metodología? Sí Está claro Pues cada uno Trabaja Cada uno Va complementando Sí La base Para esto Es Se toma el escrito Del doctor Se lee el escrito Y dices A ver ¿Qué no está mencionado aquí? Ah tal cosa Voy a los 3 textos Porque tengo 3 libros De texto ¿No es cierto? Digo Ah mira Aquí mencionan cosas En este libro de texto Que no están diciendo acá Lo paso al wiki Y ya está ¿No es cierto? Oh Aquí no hay un gráfico Que explique Pero ese gráfico Si está en el libro Pum Lo pongo en el wiki ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí Ya tenemos Ya tenemos El trabajo Del día Uy Ya me pasé Del tiempo De esta clase Bueno No importa Alarguémosle este tiempo Porque ya Ya cambiamos De clase Ya cambiamos De teoría Ahora tenemos Que pasar A prácticas De experimentación Que es el famoso Laboratorio Entonces En el centro De química Están preparándonos Las prácticas Para Para hacer polímeros En la casa Y pues Hoy me dijeron Que me iban a enviar Los videos Para ya revisarlos Pero hasta Las 2 de la tarde Que empecé Clase con ustedes Todavía no me llegaba Ningún video Porque esto Ya habíamos hablado Y dijeron Sí, claro Por supuesto Profe Ya vamos a hacer las cosas Y me dijeron Que ya tenían Unos cuantos videos Y que ya me pasaban Pero No llegaron Hasta hoy A las 2 de la tarde Por tanto Todavía no hay Esa práctica De experimentación En la casa Así como hicimos Los colorantes ¿Vale? Pero ya tenemos El trabajo De los wikis Tenemos el trabajo De los wikis Y lo que tengo Que también subirles Esto también puede ser Un mes tranquilamente Para este trabajo No hay ningún problema Un mes para los wikis Y un mes Para el trabajo De los De estos caballeros ¿No es cierto? Tengo que subir Los papers De Shirikawa McDermann Higer Siegler Y Nata Carl Siegler Y Julio Nata Que son los Los autores Del Del catalizador De Siegler y Nata ¿De acuerdo? Y ya les digo Ustedes construirán Lo que es Poliacitileno Y polímeros conductores Con la información Que sale de estos papers Este es un trabajo Individual ¿De acuerdo? Mientras que El trabajo grupal Fíjate Está ¿Dónde estabas? Uy Ya me enteré Está aquí ¿No? Fíjate En los wikis Porque aquí También Fíjate Que tienes Que tienes Información Para Poliacitilenos ¿Dónde estás? Poliacitileno Ah, no está Mira Es verdad No No hay Poliacitileno No, no hay Ah, no Sí, sí Perdón Estaba Estaba equivocado Ya estamos Hay polímeros conductores Que tampoco están aquí ¿No? Coordinación Ya Listo Entonces ya les voy a cargar Estos papers chicos Para leer De De Shidikawa O En Yla Higgins Y Rinata En base De esto De lo que está De esta información Desde aquí Es lo que se descalifica Evidentemente El resultado De este trabajo Individual Mientras que Para los wikis También empiecen Hoy día Leyendo lo del doctor Stalmas Todo lo que usted ha leído Ya de los libros De los tres Textos sugeridos Profe ¿Cuáles eran los libros? Porque justo se me cortó El internet Estos son los libros ¿No? El capítulo 26 De Wade El capítulo 31 De McMurri Y el capítulo 14 De Hart Profe ¿Dónde están esos libros? Esto está Aquí en el En el materiales De clase De la química Orgánica 2 Aquí tienes Mira McMurri Aquí está El capítulo 31 De McMurri Luego El de Hart Aquí tienes El de Hart Que te da El capítulo 14 El Scientific Polymer Es el de Hart Y El de Wade Mira Aquí tienes Del libro De Wade Y Wade Te dice El capítulo Número 26 El 26 De Wade Y ya está Entonces Ahí está la información En la base Para la información De los wikis Repito Es el Scriptum Del Dr. Stein De donde sale La información De la lectura De los tres libros Que están ahí Ya está De los wikis Sale una nota global Y una nota individual Y está basado En cantidad De ediciones Y cantidad De Cantidad De ediciones Y La frecuencia De las mismas Y la nota individual Sale de la cantidad De ediciones Que haya hecho Cada uno Siempre se toma El mayor valor Como 20 Y de ahí Se vacinó La regla De tres Hacia atrás Inge Una duda Este Para la edición De las wikis ¿Se puede agregar Imágenes O solamente Texto? Sí, sí Texto Pueden agregar Imágenes Pueden agregar Texto Claro Evidentemente No vale No vale No vale Repetir Las imágenes ¿No? Si un compañero Agregó Una imagen Dices Ay, ya Chévere No vas a repetir La misma ¿No? La idea Es terminar Con un texto Que amplíe La información De todos Estos capítulos Muchas gracias ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada Ya Listo entonces Chicos Por hoy Pare de contar Hasta aquí Nos trajo Entonces Hicimos de clase La teoría De De Siegler y Nata ¿No es cierto? Hicimos de clase La teoría De Siegler y Nata Y ya tiene El trabajo De laboratorio O sea De trabajo Sobre los wikis ¿No? Voy a colocar ¿Colocarán por favor También presente En la segunda hora? ¿Colocarán presente En la segunda hora? Sí Que ya están poniendo Me parece excelente Gracias Y aquí Y aquí Lo voy a poner En Explicación Exacto Explicación Del trabajo En los wikis Mi visión De los Equipos De trabajo Ya Ahora Por lo que veo Queda Hay que bajarse Los wikis Del formato PDF Y eso ya se les comparte Al final Y ya Todos tienen La información Listo Ya Yo no tengo más Por el momento Chicos Hasta que no nos dé El centro de química Las prácticas Están preparando ellos Todavía no tenemos Laboratorio Dudas Preguntas Inquitudes Tiene una estructura Específica La wiki No Completar Información De lo que no está En el script Del doctor Basándose En lo que dicen Los tres libros Y para esto Hay un mes Ya está chicos Entonces Si no tienen más Yo me despido Que tengan una gran tarde Que les vaya muy bien Gracias doctor Hasta luego